Música Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de donde estén Estamos en un restaurante de Ferroneri Y el día de hoy estamos invitados por Ramiro No tienes nada que ver con el político madre de México Para nada Y bueno, él es una persona que conocí aquí en Montreal Una carrera exitosa, llegó como cualquier inmigrante ¿Hace cuántos años llegaste? Llegué en el 98, entonces son... Veintitantos Veinticinco años Veinticinco años ya aquí en Canadá ¿Has tenido altas y bajas? Sí, pues sí, como todos A veces va bien, a veces va mal Ahí siempre seguimos luchando ¿Cuáles fueron los inicios de Ramiro? Aquí, cuando entró a Canadá ¿Cuál era su...? Yo llegué aquí, pues tenía que diecinueve años, veinticinco Y empecé a trabajar como cocinera Uno de los primeros lugares que me dio la oportunidad de empezar esta carrera Fue la chilenita Fue la chilenita Que es un restaurante chileno que está en el platón allá Y ellas fueron las primeras personas que me dieron la oportunidad de establecerme aquí en Canadá Fue la chilenita Diecinueve años ¿Ya tenías tú como carrera de cocinera? No, realmente en México yo trabajaba como mesero Trabajé como mesero y como guía de turistas Yo estaba viviendo en lo que es la Riviera Maya, en Playa del Carmen Ahí fue cuando... yo vengo de un pueblito de Yucatán Y de ahí lo único que hay para agarrar jales, Cancún o Playa En esas épocas Entonces allí fui como a pase Mesero allá Aquí llegas, esas como cocineros Me imagino que tenías alguna idea de algún guiso y la de haber gustado Ya, claro, no, o sea, obviamente es una... Cocina es una carrera que es muy fácil entrar Porque hay mucho... la industria necesita muchos cocineros Y realmente pues no necesitas ser un profesional Nada más tener un poco de ideas Como todo buen mexicano La mamá nos enseñó a cocinar Y entonces ahí tienes las bases, ¿no? ¿El sazón? Claro, la mamá era la que nos enseñaba La mamá era la que te enseñaba La ferronería ¿Cuándo te hiciste tu propietario? ¿O cómo fue lo que... cómo tú llegaste a ser dueño de la ferronería? Es un proceso muy largo de... Resumiendo, tenemos una hora Aquí tenemos una hora para poder este... La primera relación que tuve ya como... Dueño de un restaurante, si tú quieres Fue en el 2008 Que fue cuando este restaurante se abrió Yo he trabajado para un señor francés Que tenía un restaurante... Y... Trabajé durante siete años con él A lo largo de esos siete años Hubo un proceso donde ya yo quería... Divorciar, si tú quieres de la compañía ¿Por qué? Porque ya... Tenía yo muchas... Ahí es cuando me sentía así que estaba en el top of the game, ¿no? Yo tenía sed de aprender más Hacer nuevos restaurantes Hacer una cocina más refinada Que era lo que teníamos Y en ese momento el señor me dijo Pues quédate conmigo Yo te voy a dar partes del nuevo restaurante Y... Te voy a dejar que hagas el menú tú solo Y puedes hacer lo que quieras Los platillos que tú quieras Entonces... Teniendo carta abierta con él Entonces... Empecé a hacer una cocina más elaborada En lo que eran esos restaurantes Y ahí fue cuando ya me hice... Cuando abrimos esto en el 2008 Aquí en Laval Porque el otro de Montreal Estaba abierto desde el 2003 Y ahí fue cuando él me dio partes de este restaurante Para que... En 2008, ¿no? Y... Nosotros vendimos estos dos restaurantes En el 2010 Y ahí fue cuando ya iba Partió Ya partiste tu sol Y recuperé después En el 2017 El dueño del que es el edificio Me llamó Y me dijo que estaba vacío en el local Yo siempre tuve una buena relación con ellos Porque nos conocíamos de muchos años Y ellos sabían que... Que... Que somos trabajadores Entonces el señor me llamó Y me dijo que si me interesaba El... Agarrar de nuevo el restaurante Que él podía financiar el proyecto Entonces ahí... Hicimos un como partnership Y el señor me dio la oportunidad De volver a ser propietario De este restaurante Aquí en la Valley Aquí estamos desde entonces ¿Cómo te afectó la pandemia? Realmente muy duro Porque... Teníamos un... Una muy buena operación Tenía yo un muy buen chef Una muy buena manager Teníamos alrededor de 15 personas Que trabajaban para nosotros Y cuando llegó la pandemia Obviamente... Tuvimos que... Cerrar la operación Y... Ahí fue cuando ya perdí todo el equipo de trabajo Y... Estaba yo... Había invertido dinero Para el nuevo restaurante Montreal Y... Desgraciadamente... Todo eso se... Yo pienso que la pandemia Afectó a todo el mundo Pero la restauración Fue la más afectada Sí... Porque de hecho El restaurante Montreal Se abrió... Y... El gobierno nos cerró Un mes después... Entonces... Ya de ahí... Ya fue muy difícil Al principio... Estuvimos tratando de mantener El equipo... Punto... Eh... Estábamos pagando salarios A todos... La gente más cerca de mía Pero llegó un momento Que ya no sabíamos Ni cuándo íbamos a volver a abrir Entonces... Tuvimos que desgraciadamente Deslindarnos... De... De ellos... Y... Ellos se buscaron Una nueva carrera... De hecho... Hoy día tengo una fiesta aquí De... De Rugby... Que es mi manager... Era mi manager... Se volvió mamar... Tuve dos hijos en la pandemia... Los bebés COVID... Y... Mi chef que era... Es... Tito se llama... Es un salvadoreño... El... Cambió de carrera... Ahora él está enseñando En una escuela de cocina... Se volvió profesor de... Sigue siendo cocinero... Chef... Pero ahora ya... Pero ahora ya se volvió... Más estable su trabajo... ¿Por qué? Porque ahora... Trabaja para el gobierno... Es una escuela... Cuando yo entré a la ferronería... Yo me imaginé... Es una bracería... Bar... Valga la redundancia... Una bracería... Donde venden cerveza... Y no... Salud... Saludita... Saludita... Hablando de cerveza... Gracias... La bracería... Pero venden desayunos... Si... Vendemos desayunos... Estamos aquí todos los días... Desde las 5 de la mañana... Un momento... Hora de ustedes... Acuérdense... Que yo... Hora local... Hora local... De aquí... 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 La ferroneri... Anteriormente tenía otro... Conceptor... Si... Era... Ese concepto... Era... Teamático... Un poco... Un poco... Un poco diferente... Ja... Y fuisteis cambiando el concepto... De... De ese concepto... Bueno... De aquí... Ya lo vamos a hablar... Eran las muchachas... Que pues estaban... De aquí... No les pagaba para ti... ¿Cómo se puede decir...? Pues eran como un hooters pero un poquito más atreibrido... un húter, un húter, un húter, level 2.0, caliente, extra caliente, ya, si teníamos, las señoritas estaban un poco, menos vestidas que lo que tenemos ahora, tenían más calor que nosotros, vamos a dejarlo así, que tenían más calor que otros, entonces, ellas las meseras, y ese era el concepto que tenías, había muchas mujeres que no entraban, eso en un principio, porque en un principio era así como que mucho tabú, pero honestamente, en Montreal, que es el primero que tuvimos así, era tan fuerte el suceso del restaurante, que la gente estaba así como curiosa de venir, entonces, teníamos ocasiones que los viernes, nos llamaban para reservar una mesa de 20 personas, y era el banco, el case popular de Jardel, y ahí venían 3, 4 secretarias, para ver qué era lo que había, pero una vez más, no está mal que yo lo diga, pero la comida estaba realmente en un nivel muy alto, y entonces la gente me decía, ok, bueno, puedo venir aquí, está así, pero la comida es buena, entonces, y era divertido para la gente, mismo las señoras, y eso fue parte del suceso de ese restaurante, porque estaba todo hecho, pero estaba bien encuadrado, había respeto, y era limpio, y la comida era buena, entonces, como te digo, era un putter, pero upgrade. Las mujeres, bueno, estaba como, les voy a platicar, aquí en Canadá, hay un lugar que se llama Monroyal, en la cual también las muchachas, se están en la parte de arriba, y están como semeadas, se van a solear, y es un parque, es un parque donde están niños, con plena ciudad, entonces, verlo en un restaurante, yo pienso que en esa época fue algo, ¿no?, impactante para la gente. Ya, de hecho, había 3, 4 restaurantes que eran instituciones en aquellas épocas, nosotros éramos el nuevo abogador, mi patrón venía de Francia, tú sabes que los franceses son un poco más open mind que la Moyen, entonces, siempre me decía, Ramiro, si te quieres hacer dinero, enfócate al sexo, todo mundo tiene necesidad de sexo, y entonces, ahí era su visión de él, pero ya había restaurantes que existían antes que nosotros llegáramos ahí. La diferencia que nosotros hicimos, tal vez, era que era un poco más grande, y era más limpio, y la comida estaba en otro nivel, porque lo que había en ese sentido, tenía las uñas bien pintadas y muy piesitas, anticipo. Si nos bañábamos, pero no, no éramos los pioneros, pero sí fuimos de los mejores, hasta que se rendió al final. Me contaron que yo era cliente frecuente, pero jamás lo dejamos ahí entre dicho. Es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana que yo iba seguido. Yo soy inocente hasta que se ve lo contrario. Claro, claro. Pero bueno, y este concepto que tienes ahorita, ¿es más familiar? Claro, obviamente, hay una evolución en toda la vida. Nosotros, una vez que se vendieron los dos restaurantes, yo partí por mi lado, y el señor francés por su lado. Y de ahí yo me dediqué a seguir aprendiendo cómo cocinar y seguir mi carrera de chef. Cuando tuve la oportunidad de abrir aquí, no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer. Pero siempre me, a mí me gustan obviamente mucho las cervezas en Mexicano. Y siempre me ha gustado hacer algo diferente, ¿no? Cuando yo llegué aquí, había tres restaurantes y ellos todos venden aproximadamente las mismas cosas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero traer algo diferente. El granito negro y el arroz blanco. Exacto, exacto. Porque eso es lo que te hace resaltar, ¿no? Entonces, eso fue un poco difícil al principio porque vender cerveza, que lo que ahora vendemos aquí es nada más artesanal, es muy difícil porque no a toda la gente le gusta, ¿no? Entonces, el mercado de esta área es más como, al menos, la Budweiser, la Cors Light. Más la etiqueta. Nosotros no tenemos nada de eso, ¿no? Nosotros tratamos de enfocar la compañía a hacer la economía que me pueda funcionar, ¿no? Apoyar la economía. Apoyar la economía local. Entonces, todas las cervezas que tenemos vienen de Terbón, de San Jerón, de Mirabel. Estamos tratando de hacer que el dinero se quede aquí, en lugar de hacerlo en Estados Unidos. A las grandes empresas. Entonces, hasta cierto punto, estás tratando de activar y apoyar a la... Claro, y dar un poco de regreso a lo que yo era, que el país o que la provincia me ha dado, ¿no? De hecho, también, a nivel de alcohol, tenemos... ¿Cómo se llama? Compramos nada más... ¿Cómo se llama? No creo que no hubiera la palabra. Nada más, estamos... Como tenemos un deal para vodka, tenemos nada más una vodka que viene de Northern Heights, que se es que recua también. Los jeans tratamos de vender más lo que es local también. Ahora que está el movimiento de destilerías aquí en Quebec, que es muy grande también, tratamos de comprar lo más posible aquí, de la provincia. Tequila no creo, porque tequila... Ya hicieron, pero no es muy bueno, ¿no? No es muy bueno, pero... Están comprando en la Gaba y lo traen allá y lo hacen aquí, pero... Vamos, les dimos la oportunidad, ahí tengo una botella, pero está muy malo, te lo recomiendo. Dicen que tequila se vende nada más en tequila. ¿Para dónde vas ahorita? ¿A dónde quieres llegar? Ahorita tenemos un proyecto, obviamente, como todo, un inmigrante llega uno y dices, me voy a ir después de... Te voy a estimular la primera. Dijiste hace rato que Canadá... No, sí. O que me dio muy rápido. En Canadá, ¿a dónde vas ahorita? ¿Vas a continuar? ¿Qué podemos esperar? Pues, el restaurante va a continuar, pero obviamente tenemos otros sueños, otras visiones. Como te digo, la mayoría de la gente, no todos, pero yo creo que una gran parte de nosotros cuando llegamos... Y dices, voy a llegar aquí, voy a hacer dinero, me voy a regresar, porque lo que venimos a buscar aquí es una estabilidad económica. Pero siempre nos falta el pueblo, la familia. En mi caso, particularmente, estoy solo aquí, no tengo ningún familiar. El clásico vecino que te dice, ya cállate, cabrón. Sí, exacto, es lo que te falta, ¿no? Entonces, eh... Fíjense que hace rato me estaba platicando él, que es de un pueblito, donde su mamá le decía, fíjate bien con quién sales, porque puede ser tu prima. Miren que hasta tu... Vamos a tomar porque... Y la mitad del pueblo era mi prima. Salud, salud. Que hasta el trago se le fue chueco. Ya, eso estuvo... Era divertido. ¿Dónde eres originario? Ve, yo nací en la Ciudad de México, pero cuando nosotros llegamos a una cierta edad, mi mamá tuvo que tomar la decisión de salir de la Ciudad de México, porque estaba muy de... Mi mamá era taxista, y entonces se hizo asaltar un par de veces, y ya llegó el momento que, ok, nos vamos. De un día para el otro, mi mamá llegó y nos vamos al pueblo de Tomuela, que se llama Silam González, Yucatán. Y ahí es donde yo crecí, me hice adolescente, y hasta... De Ciudad de Santana Natalia. ...dóndarme a Playa del Carmen, ¿no? Entonces, ahorita mi sueño es continuar mi operación aquí en Canadá, pero compartirla con una nueva operación que voy a hacer en regresar a mis raíces, al pueblo de mi madre y cerca de mis hermanos, mi familia y todo eso. Vamos, va a tener dos mujeres, negociablemente hablando, no vayan a pensar que es bigama. Vas a tener tu negocio aquí, porque un negocio es un matrimonio. Sí, 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 vives aquí, ¿no? Vives, duermes, lloras... Y lo sufres... Y sufres... Sí, no, no, todo es el amor, ¿no? O sea, toda la gente te dice, no, te ha ido bien, tienes suerte, pero no saben... Ya que va a tener... La mañana abres y no sabes si va a entrar alguien. El estrés psicológico y lo pesado que es, sobre todo en esa nueva realidad financiera, ¿no? Pues la de una, ¿no? Obviamente, como tú dices, lo comentamos antes, la comida nos afectó y ahora no. Estamos tratando de recuperar lo que teníamos antes, sin saber si vamos a volver a llegar al mismo nivel, ¿no? Apenso. ¿Viste yo a ir? ¿Y tú vas a abrir algo allá en México y va a quedar la ferronería aquí? Sí, va a quedar la ferronería aquí. La ideal, como todo el mundo quiera, vivir allá seis meses y seis meses aquí. Entonces, tengo a una persona que es muy cerca de mí que va a estar operando el negocio cuando yo esté aquí. ¿Lo hizo a la venta y suena? Pero la esencia es la misma, la revista es la misma, si no, se quedan todos... Entonces, lo único que vas a hacer es que vamos a estar los cambianos cada seis meses de aquí, porque cuando yo vengo aquí, ellos se van para allá. No sé si se han tomado en cuenta que en la parte de aquí atrás tenemos un billar. O sea, pueden desayunar, tomarse su chelita. Digo, para los que empezamos temprano, no sé. No, 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 no todo el mundo toma. Hay cada hipócrita que no toma. Patente, no exorrente. Pero sí pueden venir a jugar billar. Sí, 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 aquí. Desayuna uno tranquilo, porque aquí es una zona industrial. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, eso es lo que... Tienes su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que tenemos muchas compañías, y la gente del mediodía bien y todo eso. El lado malo es que estamos siempre escondidos y nadie nos conoce, no sabe que estamos aquí. Entonces, siempre decimos, en lugar de irte a formar para hacer una hora y media de cola en Checora o en cualquier restaurante, puedes venir aquí y siempre tenemos espacio. Los precios son muy competitivos y te puedes divertir, jugar billar. El lugar, creo que es agradable. ¿Ya se me olvide el español o ya se emborracho? Una de las cosas que les anticipo, es mediodía, son las 12 y dije, después de las 12 y puedo tomarme. Lo dijeron si me lo permiten. Tomo de 12 a 11.59 de la mañana. O sea que estoy dentro del límite que sí puedo tomar y comer. Está autorizado. ¿En México vas a hacer otro proyecto? Ya tenemos ahí un par de proyectos. Uno es en la Riviera Maya y el otro es en Yucatán, que es el pueblo de mis ancestros. Donde no puedes caminar solo. Exacto. Ahí con las primas. ¿Qué experiencia tuviste allá? Pues fíjate que fue bien padre, porque éramos así como la mascota. Cuando llegamos de la ciudad, teníamos todos los primos, los tíos y todos. Nos adoptaron bien padre, nos enseñaron, me llevaron al rancho, me llevaban a pescar, nos llevaron a la casa. Entonces era bien padre, porque son las experiencias que cuando naces en una ciudad o vives en una ciudad, no sabes qué es una vaca, no sabes ordeñar, no sabes ir a pescar. Nos llevaron a pescar y regresamos vomitando todo el día. Entonces todas esas experiencias, pues obviamente son bien padres. Son muy buenas memorias. Por eso es que cuando fui, ahora regresé en enero, La grabaste, la chichis, la vaca. Ya fue lo que me hizo tomar la decisión de invertir en México, porque me sentía muy bien, me sentía en casa. Obviamente aquí, como te digo, Canadá ha sido muy noble conmigo, pero igual no es mi casa. Como dices, tú extrañas al de los tamales, al de fierro viejo que venda. Ándale. Ese que estás después de que se amaneces de una pachanga, me tocó estar en diciembre, 25 de diciembre, y escuchas, ¡Fierro viejo! A las 7 de la mañana, cabrón. ¡Qué crudísimo! Me acabo de levantar, cabrón. Sí, no. Ya, pero pues eso es lo que a uno le... Extraña a uno su país. Pero aquí también tienes al güey del vecino que corta la podada, el paso a las 7 de la mañana. En verano, pero en invierno. Ya, no, en invierno no estamos aquí. En invierno si nos dejan dormir. En invierno si nos dejan dormir. Lo almino calientito. Claro. Porque se cobija uno porque estamos a menos 30. No se crean cosas porque tenemos algo. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ay, Ramiro, pues me da mucho gusto. No, pues el tipo de estar aquí. Sabes que tienes proyectos, me da gusto. Aquí vamos a venir a celebrar mi cumpleaños. Este local está bastante grande, 110 personas. Imagínense cuánto borracho. Verdad. Son tus amigos. Me han contado. Son más que yo. Me han contado, me han contado. Hablando de borrachos, pues salud. Salud, cita. Gracias por estar aquí, Cooper. Gracias a ti por recibirnos. Y ya lo saben, los esperamos aquí en la ferrolerita. Se me ha mirado la dirección. Allá sí, es La Valle, es el 1001 de la calle Berlier. Estamos al norte de la autorretá 440 y dos minutos de la autorretá 15. Es muy accesible. Muy accesible. Ahora, les voy a dar un secreto. Aquí, cuando usamos una pechanga, no hay tanta gente, o sea, que puedo estar tranquilo. No hay ningún problema, porque se termina a las 3 de la mañana. Servicio de Taxi-Side. Ahí tenemos un servicio también que ofrecemos a todos los clientes de acompañamiento. Si estás en el tomado, le llamamos a una compañía y vienen a llevarte con tu auto. Ah, caray, esa no me lo sabía. Esa, yo lo pago, lo ofrecemos nosotros. Tú solo pagas, creo que sería el curso de taxi. El mismo curso de taxi, pero ellos vienen, dos personas en un auto, y te llevan a tu casa con tu vehículo. O sea, que si yo me pongo hasta las manitas, ya, nosotros te llamamos a esa persona, vienen dos personas, tu auto y tú a la casa. Pero si yo soy el conductor designado, ¿no tomen? No tomen. No tomen. No tomen. Si toman, no manejen. Es el mejor consejo que les podemos dar. Claro. Los esperamos aquí en la ferronería. Claro, aquí estamos. Muchas gracias. No, gracias a ti, compañero. Y los desayunos, deliciosos. Gracias. Que tengan buenos días. Fíjala.